Oh, Chile se atrevió ¿Cómo dice? Se atrevió, se atrevió Chile se atrevió ¿Qué se escucha fuerte? Dice Chile se atrevió Oh, Chile se atrevió Se atrevió ¡Le! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Levantos ya! ¡Pasado! Se, se pasaron Muchas, muchas gracias Por el cariño Por acompañarnos Y como decimos Muy buenas noches, Santiago Muy buenas noches, Chile entero ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Y que se escuche fuerte A lo largo de todo Desde Arica Desde Arica, Parinacota Hasta Macallanes ¡Viva Chile! ¡Viva! Lo primero Lo primero Que yo creo que Corresponde Es darle gracias Darle gracias a Dios Por cómo se desarrolló Todo hasta ahora Es un regalo increíble Saber Que todo ha sido Tranquilo Y esperamos Que siga siendo Muy tranquilo Porque Chile Es un país Que quiere la democracia Queremos cuidar La democracia Y después de Dios Darle las gracias A mi familia A la pía Y a cada uno Y a cada uno A cada uno De mis hijos Mis hermanos Bueno Gracias a cada uno A cada uno De todos Los que conforman Esta gran familia Este es un Este es un camino Que partimos Hace mucho tiempo No exento De sacrificio Pero valió la pena Hoy día Estamos aquí En representación De millones de chilenos Millones de chilenos Que hoy día Miran con esperanza El futuro También Agradecerle A cada uno De ustedes Por el sacrificio El trabajo Que cada uno Desarrolló Desde levantar Una bandera Entregar un volante Conversar con alguien Cuidar los votos En las mesas Gracias a cada uno A lo largo De todo Chile No hay palabra Para agradecer Agradecerle A ese gran equipo Que me acompañó Durante todo este periodo Que nos acompañó Porque somos Un gran equipo Somos un equipo Donde están Los voluntarios Donde están Los creativos Donde está La franja Donde está El comando Tantas personas Los territoriales Tantas personas Que nos acompañaron A lo largo De todo Chile Levantando Las banderas De la libertad Darles Las gracias A quienes Nos permitieron Gracias A foros republicanos Gracias A ideas republicanas Gracias A Cuy de Chile Gracias A acción republicana Gracias Influyamos A tantas personas Que han trabajado Ya vamos a llegar Vamos a llegar Nos queda todavía Un tramo Gracias A todos los militantes Y se va a poder Seguir adelante Con todos Porque esto es un triunfo De todo Chile Y darle las gracias Al partido republicano Partido Que se la ha jugado También A lo largo De todo Chile Al partido Conservador Cristiano Que nos permitió Levantar un pacto Que nos va a permitir Contar Con senadores Contar Con diputados Que formen En conjunto Con otras fuerzas políticas Una mayoría Que le devuelva De nuevo La paz El orden La justicia Y la esperanza A Chile Gracias por apoyar Este proyecto Agradecerle A cada chilena A cada chileno Que hoy día Confió en nosotros Y decirles Que no los vamos A desfaudar Que vamos a seguir Caminando Que somos Tenemos vocación De mayoría Que queremos convocar A más chilenas Y chilenos Que quizás Hoy día No lo vieron Con fuerza Pero esperamos En este mes Mostrarles Por qué es importante Que este proyecto político Siga creciendo Chile merece paz Chile merece libertad Y eso es lo que nosotros Le vamos a dar Hoy Hoy dimos El primer paso El primer paso Para que la esperanza Se haga realidad Venimos caminando Pero este paso Es el más importante De lado De lado Quedan Las encuestas De lado Quedan Los estudios Opinión Hoy día Habló El pueblo De Chile Y nos dio Una primera mayoría A ellos A cada uno De ellos A las personas Más humildes Más sencillas Que se atrevieron A ir a votar Aquellos que recorrieron Cientos y miles De kilómetros Para ir a votar Gracias Gracias de corazón Vamos a recuperar Viva Chile Vamos a recuperar Y vamos a trabajar Por recuperar la paz El orden El progreso Y nuestra libertad A partir de hoy día A partir de hoy día Cada mujer Que no puede llegar Tranquila a su casa Por causa de la delincuencia Del acoso Tiene esperanza De vivir en paz Esa esperanza Es la que nos mueve Cada víctima Cada persona Que ha sufrido El terror En Arauco Y en la Araucanía Hoy día Tiene la esperanza De vivir En tranquilidad Cada chileno Cada persona Que se haya visto Amenazada O atemorizada Por el narcotráfico Hoy día Tiene la esperanza De que su barrio Volverá a ser Lo que era Y vamos a ser libres Y nos vamos a liberar De la corrupción Del narcotráfico Y del terrorismo De la delincuencia Y de la violencia Entre todos Vamos a trabajar Para llegar A ese Chile Que vuelva A soñar Con algo Bueno Para el futuro Todos aquellos Que también Tenían temor Por el tema Económico Pueden recuperar La esperanza De que el futuro Va a ser mucho mejor Hoy 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 entre todos Hemos interpretado A una mayoría De chilenas Y chilenos Que quieren Un país tranquilo Y seguro Pero a partir de mañana Tenemos un nuevo desafío Así que toda la energía Que hemos Entregado hasta ahora Tenemos que multiplicarla A partir de mañana A partir de mañana Se nos viene Un desafío Enorme Enorme Donde tenemos que empezar A convocar A muchas más personas Tenemos que ir Por todos aquellos Que por alguna razón No se atrevieron A votar por nosotros Que no se atrevieron A dar ese paso Tenemos que decirle A cada uno de ellos Que no se sintieron Convocados Por este proyecto Que nosotros Los queremos acoger Que queremos que se vengan A trabajar por la libertad El orden Y la paz En Chile Y cada uno de ellos Que optó Legítimamente Por algún otro Candidato Tiene todo el derecho A sentirse tan alegre Como nosotros Por lo que ha pasado Hoy día Por ese triunfo Que obtuvimos Nosotros También Se lo vamos a entregar A ellos Porque esto Es un triunfo De Chile No es un triunfo Nuestro Y tenemos que aprender Siempre A ser generosos A abrir las puertas A todos aquellos Que quizás nos miraban A la distancia Pero que hoy día Nos van a ver Como aquellos Que hablan Con la verdad Y que quieren ser generosos Con aquellos Que quieren a Chile Que aman la patria Por eso también Por eso también Esta noche Quiero de manera Simbólica Y no crean Que es fácil De manera simbólica Dejar este pin Este pin Que me acompañó Por todo Chile Y decir que El partido republicano Está aquí Pero que hoy día Dejo la presidencia Del partido Para poder asumir Para poder asumir Con mucha amplitud Con mucho corazón Gracias A todos aquellos Que nos miraban con distancia Queremos abrazar Queremos abrazar A todo Chile Queremos ser Un gobierno Para todos los chilenos Para todas las chilenas Y por eso Dejo el pin Para asumir Con humildad La posibilidad De llegar a ser Presidente De la república Y eso Y eso No va a depender De mí Ni del equipo Más cercano Va a depender De cada uno De ustedes Y de muchas personas Tenemos que Tenemos que trabajar Para llegar A la presidencia Y desde ahí Empezar a transformar Todas aquellas cosas Que son urgencias sociales Que están ahí Y que nadie las ve Pero nosotros sí La hemos visto Y la hemos sufrido Con aquellos Que sufren día a día Por esa indignidad Chile Es un país Donde nadie sobra Es un país Donde todos Somos necesarios Más allá De nuestras diferencias Políticas Más allá De las ideologías Que muchas veces Tienden A poner murallas Entre nosotros Nosotros tenemos Que recuperar Ese Chile De convivencia Y de unidad Donde nadie sobra Un Chile Que nos permita Progresar En paz Y en justicia Especialmente A la gente Más pobre A la gente Más vulnerable A esa gente De clase media Que mira a veces Como a otros Progresan Chile Es para todos Muchas gracias Hace unos pocos días Recién el viernes En Cerro Navia En una comuna Vulnerable Murieron siete personas Para ellos Vaya un homenaje Entre ellos Cuatro niños Que murieron En un incendio Murieron Encerrados En sus casas En su casa Porque Tenían rejas Y esas rejas Las habían puesto Ahí Para defenderse Precisamente De la delincuencia Del narcotráfico Esas rejas Que no deberían Ha estado En esa casa Deberían Ha estado En otro lugar Protegiéndolos A ellos De la delincuencia A ellos Los vamos a tener En el corazón Cuando cada vez Que hagamos Un trabajo O estemos preocupados Por enfrentar El terrorismo El narco La delincuencia A esos siete chilenos A esos cuatro niños Los vamos a llevar Con nosotros Siempre Porque no puede Primar El odio La violencia Al narcotráfico Y la delincuencia Chile De nuevo Tiene que recuperar La paz Y el orden